Bueno, hoy sí quedaron los pollitos ya, hoy sí, cómo se ve este pollito Así como está este fuego, miren ustedes, que se puede echar las tortillas para recalentarlo Para recalentar, pues ahí sí que a disfrutar se ha dicho ya, pues Les cuento de que estamos muy contentos por mi nena que está cumpliendo sus cinco añitos Pues venimos acá a Loríos Ríos a hacer un almuerzo Porque en casa mucho calor Y cabal, llegaron mi hermano y Chepito ¿Qué tal, Chep? Más bien aquí, ya se va a patear un bar Vaya, te voy a preguntar, Chep, ¿qué estás tomando? ¿Qué tal, Chep? La mejor gallo La mejor gallo No, es que lo que pasa es que como ya estaba yo con mi esposa en la casa Y mucho calor y yo le dije que me quería bañar Pasé con el Chepito trajalándolo porque ya se me había olvidado el camino allá para acá Ya no daba dónde, como ya rato no hemos venido a Chepito Pero aquí fue donde agarraron la culebra o no? Sí, donde agarraron Por los videos también Bueno, ya está bien, disfruten ahí su almuerzo Pues esto es festejo de Yulisa que está cumpliendo cinco años la nena Ajá, pero no, no, no hicimos regalos, nada Su cumpleaños Nena, venite Venite, amor Venite, te quiero ver yo aquí Vaya pues Ve aquí ¿Cómo te sentís que estás cumpliendo tus cinco años? Bien ¿Estás disfrutando en el río? Sí Vaya pues Ahí está mi nena, miren ya cinco añitos tiene mi última nena Digamos que es la última La última nena, la última, la última Va que sos la última Vaya pues ¿O querés otra de tu hermanita? Sí Para pegarle Para pegarle ¿Qué dijo la tona? Escuché el rumbo muriano ¿Quién dice que no? Cuido más que los firulais Yo estaba bromeando con Alicia Es una broma Vaya ¿No les cuesta decir Alicia pues? Ah, un poco Yo soy de Elisa le digo Elisa, o así Elisa me hago bola Y yo no le puedo decir su nombre Elisa Elisa Pero ya al fin de tanto se lo olvida Se lo olvida Se lo olvida Ajá Sí, casi viene combinando con la misma letra Vaya Entonces ¿Va a alcanzar el pollito? Bien Vaya Sí, sí Ahí está el caldito también De que El que quiera pues se va combinado con el Caldito de pollo Ya vale Y pues hoy sí te vas a echar el bañito Toñita Ah, hoy sí No venimos el 25 Pero hoy sí nos venimos el 27 Ajá, es cierto Es cierto Y también con un fresco natural Con este Eso Y aquí está el chile Está el chile Vaya Viene con hielo Con hielo Bien fría Ahí está Vaya, entonces está bien Ay, yo ya me manché ya Vaya, ahí está el yumbito, miren El yumbito y yo ya el caldito Ah Jajaja Jala, no, pues esto sí está buenísimo Vaya, entonces Si querés caldo aquí Disfruten su almuerzo Nena, no vas a comer, mi amor Vas a comer Anda, siéntate ya en la piedra Voy, si vas a comer Voy a poner tu Tu playera ¿Este de qué es? Ah, no vas a comer Chile Ah, chile Ahí está Vaya, también trajimos unas galletas De qué De navidad Estas son galletas de navidad, miren Todavía pasa navidad Todavía es navidad Hasta el primero de enero Si ya no Ah, ya el primero de enero Si se termina Todas las luces que tienen en la casa Todo a sacarlos Sí, sí Porque ya no, ya no Ya no combina Ya no, pues Ya no combina Vamos a dejar Vaya, pues ahí está Ahí está, miren Ahí sí que A lo puro chapín Porque así comemos Sentado Ahí sí que Los chapines Ahí somos, Mateo A donde quieran Nos sentamos Nos vamos viendo Si hay mesa No hay Sillas Como sea Como sea Ajá Con comer es suficiente Porque con qué Hasta acostado Come, hermano Sí Hasta acostado Pero me dice mi mamá Que cuando uno Coma acostado Dice que se le salen Muchos barros ¿Será? Muchos barros Tal vez que sí Porque queda cuajado Lo que es la grasa Ajá Cuando uno come acostado Ajá Queda cuajado la grasa Bueno, entonces ahí sí Que calidad, pues Calidad Calidad Sí, imagínate De que, pues La verdad que La nena está cumpliendo Cinco años, pues No es malo Venir a festejarlo Acá al río Ajá Gracias a Dios Mis dos nenas Y mi varoncito Dios me lo ha regalado No me ha quitado Ni una hija Ni un hijo Ajá Yo quiero que Estén ahí los nenes Como la yalayami También Es la primera Mi nenita Yo la quiero ver Llegar hasta sus 15 años Sí, primeramente Dios Sí, primeramente Dios Todo va a estar bien Porque lo único que Nuestro papá dijo De que hay que pedirle Bastante a Dios Él, pues La verdad que Se le murió Un montón de hijos Ajá Murió varios hermanos De nosotros Sí, bastante Si no que hubiéramos Bastante Uh, una cuadrilla Una cuadrilla Hay uno que se llamaba Este Tomás Tomás Otro se llamaba Este Antonio Antonio Otro se llamaba Pedro Pedro Ah, Pedro Pedro, mirá Tú era Tenían bastante Sí, sí No te juro Que habían bastante Iban a ser como 11 Como 12 Manoel Dicen No me que Los que se murieron Eran Los ponchadotes Los ponchadotes Los que sí Eran caras Masacre Dime a ver Ajá Y peludos Dice Ella contaba Ella misma Ah Guasquerito Sin casaca Al nacer Cuando nacían Morían Pues por eso Decían Se morían Eso fue duro Por eso Pues doy gracias A ellos Ni uno No me lo ha quitado Ahí está todo Al cien Ajá Es lo más bonito Que está la familia Todo Es una familia Completa Familia completa Sí porque Pues la verdad Que ahí sí No sabe uno También Ajá No sabe uno Nada Pues hoy sí Echarse al baño Ahí miren Las chicas A bañarse Ya nos están esperando Ya nos están esperando La verdad Que hoy Que hicimos Venir acá Al río Porque como Ya hoy lunes La mayoría Salió a trabajar Sí Entonces Vieron Nos venió Aquí ayer Estaba lleno Aquí ayer estaba lleno Antier igual Sí porque incluso Hay latas De cervezas Ahí de Gallo Modelo No sé De todo Ahí sí que se emborracharon Algunos acá Algunos sí Se vinieron con cerveza Aquí se fueron Vieron un bol Y ahí se fueron A su casa Se fueron A su casa Ya bien Aquí va a haber Aquí va a haber También Sí Va a haber personas Sí Simón Entonces ahí Gracias Teo Por venir acá Dice Están un hermoso Y vaya que vinieron Porque Sí como mucho calor Ay por eso le dije yo A mi esposa Amor que no me voy a bañar Vamos Le dije yo No no puedo Estoy en chayado Y por eso que Me dijo que se iba a quedar Y me vine yo solito Pero es un rato Nomás ya me voy a ir Ya también con ella Cabal hay que ir a verlo También Vaya está bien Entonces yo creo que Mucho calor Sí mucho calor La verdad Mucho calor Va chicas ¿Qué tal le disfrutaron El pollo? Buenísimo Está rico Está buenísimo Elena hasta el hueso Chupo Ahí lo voy chupando Vaya Entonces Este Vamos a dejar Este video por acá Ahí sí que Ahí está guardado Mis pedazos míos También Y el caldito Pues Ahí sí que Va a disfrutar Acá el río también Entonces nos vamos Vamos a despedir Así que Gracias Y que tengan buen provecho Para todos también Gracias Adiós Y disfruten su almuerzo Así que Nos despedimos Hasta la próxima